Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y hoy quiero compartirte una pequeña rutina que puedes hacer en casa o en tu oficina para fortalecer tu sujeción, fortalecer tu grip, tu muñeca, brazo y antebrazo. Y para eso te vas a asistir de dos herramientas, dos accesorios. El primero es este bat de béisbol. En YouTube te voy a dejar abajo en la descripción las características y en Facebook arriba, en donde puedes comprar. Todo lo compré en esas tiendas en línea de mercadeo por internet sin problema. Este es un bat de madera para niño, ¿sí? Y lo que hice fue lijarlo para que pudieran entrar. Estas son valeros. De hecho, en el anuncio del mercado por internet son valeros para tortillería. Cada uno pesa como 450 gramos. Ya voy en cuatro, necesito comprarle dos más. Y lije el bat de modo que pudieran entrar. Aquí ya no lo lije más y lo que hace es que ya no se zafa, ya no va. Y en el extremo le metí una pija, de esas que le llaman pija con cabeza de mariposa para que no se salgan. Y esto lo que vas a hacer es extender tus brazos y extender el bat con la mano derecha, a ver si se alcanza a ver, por delante. Y lo que vas a hacer es retraerlo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y vas a ver cómo trabaja tu sujeción, tu muñeca, tu brazo y tu antebrazo. Lo haces diez veces y lo intercalas brazo izquierdo por delante. Y lo que vas a hacer es fortalecer tu sujeción, tu grip, darle fortaleza al brazo. La otra, el otro accesorio, que también te voy a dejar en la descripción las características, es una liga, de esas para crossfit. Esta es, creo que hay como siete números, cada uno de una gruesa. Esta es la penúltima, creo. Lo mismo te voy a dejar en la descripción cuál es el número. Y, por supuesto, tu arma. ¿Por qué tu arma? Porque tu arma lo que vas a hacer es trabajar, yo te voy a enseñar la rutina, para trabajar tu empuñe, tu sujeción. Hemos hablado mucho de la parte fitness, en el uso de armas, en cuestiones de seguridad. Tendrás que realizar disparos a una sola mano, entonces tiene que ser un grip sólido, para que puedas sujetar el arma y restrictor los disparos. La otra es, por si te sujetan el arma y te la quieran arrebatar, no te la quiten, tengas la fuerza suficiente para manipular el arma y zafarte. Y la otra es, que tú tengas que agarrarle el arma a alguien, sujetarle el arma, para que no la dirija a ti y te pueda disparar, o te quiera apuñalar. Entonces, sujetarle el arma, el brazo, y poder manipular con él. Entonces, necesitas fuerza en los brazos. El sujetar a una persona, el tratar de derribarla, evitar que te haga daño. Entonces, si es bien importante, de los cuatro rubros que hemos platicado muchísimo, es la sujeción, el grid. Y esta es una pequeña rutina, que tú puedes hacer en tu casa, en tu oficina. Esto lo puedes traer incluso en el carro, en tu mochila. Hoy no puedes salir al gimnasio, pues aquí te pones a darle... Entonces, te pido que me acompañes. Es una rutina pequeña. Ya te mostré la primera con el VAT, y son dos más con la liga y el arma. Entonces, acompáñame. Aquí, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues atoras la liga en el barandal de tu escalera, en un barrote de la protección de tu casa, de tu oficina. Y vas a meter el arma en la punta del arma. Vas a hacer el grid, y vas a moverte hacia los lados. Y vas a sentir como la liga trata de regresar. Ahí me voy a hacer para que no de la contraluz ahí. Si me explico. De izquierda a derecha, y luego de derecha a izquierda. Incluso lo puedes hacer con una mano. Aquí, es sostener el arma, de modo que no se te regrese. Vas a hacer un contrafuerza. Así me explico. Evitar que la liga te regrese. Y lo mismo lo vas a hacer con la izquierda. No lo voy a hacer porque me puede quedar con la espalda. Así. Ahí está. Y lo mismo. Vas a sujetar el arma con la izquierda. Y vas a tratar de evitar que la liga regrese. Y eso te va a dar fuerza en brazo y antebrazo. Continuamos. Y la otra, lo que vas a hacer es pisar la liga. Vas a meter el pie dentro de la liga. Ahí. Y luego meter el arma. Y la vas a levantar. ¿Qué me explico? Y aquí lo que puedes hacer es caminar. Y moverte. Hacia los lados. ¿Ok? No lo voy a hacer hacia delante porque si no lo salgo de cámara. Pero aquí lo que vas a hacer es que el arma. La liga va a tratar de bajar el arma. Entonces tú tienes que subirla. Y aquí puedes caminar. ¿Sí? Y moverte hacia los lados. Incluso vas a ver cómo tu abdomen y tus oblicos trabajan. Y lo mismo. A una sola mano. Tratar de levantar. Ahí y sostener el arma con el grip. Y lo mismo vas a hacer. Metes el pie izquierdo. Metes el arma. Y lo mismo. Mueves. Mueves. Y lo que vas a hacer es. Sujetar el arma. Hacer el grip completo. Aquí está. Y ahí sostenerla. 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 Y vas a ver cómo tu antebrazo empieza a trabajar. Igual. Y puedes ir caminando. Tenerla. 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 Son. Sencillas. Rutinas. Que puedas hacer en casa. Con tu arma. Liga. Y el bate. Espero que esta información te sirva. Nunca hay que dejar de entrenar. Tanto la parte fitness es bien importante. Lo hemos dicho muchas veces. En temas de seguridad. Todo tiene una base fitness. tienes el uso de arma, combate, sujeción, force on force, entonces tienes que fortalecer tu cuerpo, y esta es una pequeña rutina que puedes hacer en tu casa o en la oficina, espero que te sirva la información, como siempre agradecido por tu tiempo y nos vemos hasta la próxima.